¿Por qué si no existe una vacuna o un tratamiento? ¿Por qué se están flexibilizando las medidas? Y una de las razones, aparte de lo que ya les he comentado, de poder reducir ese daño colateral tan grande que la cuarentena está causando, es que se está apuntando a algo que se conoce como la inmunidad de la manada o la hair immunity, ¿ok? O la inmunidad colectiva también como se le conoce. Que eso sucede cuando un porcentaje de la población ha sido expuesta al virus y ha desarrollado una inmunidad que cuando el virus vuelve a ver a esa persona que ya ha desarrollado esa inmunidad, esa persona ya no es capaz de seguir propagando el virus. Y obviamente esto prevendría que la enfermedad se siga propagando, porque el virus se va encontrando con personas inmunes por todos lados, obviamente no puede contagiar a más nadie y el virus cesa. Y según lo que yo he visto en el caso del coronavirus, se estima que es necesario que entre un 60 y un 80% de la población genere esa inmunidad para poder lograr lo que se llama esa inmunidad de la manada, ¿ok? O hair immunity. Y yo sé que para muchos de ustedes esto suena como una locura y esto justamente es una de las razones por las cuales no se comparte en las noticias, ¿ok? ¿Qué te parece que no se Commenweis en las noticias? ¡Gracias!